La presentación de la 23ª de Historia, que se dice pronto, sin duda estamos ante la actividad cultural de más larga vida en la ciudad de Ceuta. Desde 1997 la jornada de Historia no ha dejado de celebrarse ningún año y tenía que ser así en este año tan difícil, desde la pandemia, creíamos que era necesario estar como siempre presente, quizás varían las formas de hacer las cosas, pero hemos hecho un esfuerzo para estar en un programa más amplio, celebrando esta tercera jornada de Historia. El programa ha sido preparado por la 2ª Historia, que nos habéis explicado en esta jornada de Villada, y nos acompaña también Gabriel Fernández de Comodá, que es el canal de los artes, los oponentes de esta jornada, y yo un poco más defino. Dando la palabra a los que realmente han organizado esta jornada, Fernando Villada y a los que hemos visto. Buenas tardes. Hablaré yo primero y luego le daré paso a Gabriel. Es como ha dicho el director del Instituto. Es un tiempo difícil para todos y os podéis imaginar que nos condiciona muchísimo a la hora de hacer actividades presenciales, pero creímos que era necesario no interrumpir la jornada. Es muy difícil levantar cualquier actividad, cualquier cosa que hagamos y, sin embargo, es muy fácil echarla abajo. Y pensamos que tener un año de cadencia podía ser muy negativo para una actividad tan longeva, como decía José Antonio antes. Así que, para consultar a la sección de Historia y Arqueología, pues decidimos cambiar el modo, pero seguir manteniendo el espíritu. Entonces, este año, las jornadas de Historia tienen un tema, a mí me parece, especialmente atractivo. Son las fortificaciones en el extremo occidental norteafricano. Es un tema que decide la sección. Ya estaba decidido, entre el que ocurrieran todos estos acontecimientos y lo que decidimos es vehicularlo de otra manera, hacerlo de otro modo, simplemente. Entonces, yo quería hablar un poco de la jornada, de esas 23 ediciones que hemos tenido, donde se han tratado temas muy diversos, de muy diferente época y que siempre han tenido una acogida de público bastante importante. Este año, como decía, cambiará su formato. Este año haremos las sesiones, fundamentalmente de forma virtual, que en realidad no es una gran novedad para el Instituto porque siempre emitíamos en directo nuestra jornada. Pero este año la diferencia será que en algún caso solo será en directo a través de las redes sociales. Pero también nos preocupaba que esto es un poco frío, al fin y al cabo, que nos gusta sentir la presencia del público, tener un cierto feedback con ellos. Y de esa manera decidimos también que parte de la jornada podrían ser también presenciales. Se retransmitirán, como os digo, pero también se podrá acudir a ellas. Lógicamente, esa presencialidad, con todos los condicionantes que tiene la nueva situación, es decir, un alforo limitado, unas estrictas medidas de control sanitario. Y bueno, pues así se le propuso a la sección y la sección le pareció oportuna y la vamos a hacer de este modo. ¿Qué os puedo contar de la jornada de este año? Bueno, me parece que hablar de fortificaciones en Ceuta está más que justificado. Nuestro patrimonio fortificado es excepcional, no es solo retórica, es así. Y nos parecía oportuno estudiar ese patrimonio y contextualizarlo. Como siempre sabéis, la jornada de historia de Ceuta no son solo estrictamente de la ciudad, sino de la ciudad en su contexto. Y este año no va a ser una novedad. Así que contamos con ocho ponentes que se distribuyen en cinco días, de lunes a viernes, del 5 al 9 de octubre. Y inaugura la jornada nuestro compañero Darío Bernal Casasola, que como sabéis es catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz, miembro del instituto, que nos hablará de algunas de las noticias que nos han traído a todos un poco ocupados estos últimos meses, como son los nuevos hallazgos de fortificaciones de época preislámica que se han producido en Ceuta. Será una buena oportunidad de enterarse de cuáles son esos avances que ha habido en la investigación. Ese mismo día, el lunes día 5, nos acompañará también Pedro Gurriera. Pedro Gurriera es arquitecto, también es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes y es doctor. Y ha leído su tesis doctoral muy recientemente. Su tesis doctoral, que es franquemente muy interesante, se ocupa de las fortificaciones de época omeya, o sea, de época califal cordobesa, en el ámbito del Estrecho. Y eso es lo que nos vendrá a contar. Es decir, nos contará cosas como la puerta califal de Ceuta, el entorno amurallado que está alrededor de este elemento, pero también de fortificaciones de Tarifa, de la otra orilla del Estrecho. Con lo cual podremos, creo yo, tener una visión bastante clara de la importancia que tienen los hallazgos de la ciudad. Nos va a dar un poco de perspectiva. Después, el martes, nos acompaña Luis Gil, que es un investigador portugués de la Universidad Nova de Lisboa, que también ha leído recientemente su tesis doctoral sobre una de las fortificaciones más interesantes de la costa atlántica marroquí, las que existen en la ciudad de Safi. Él va a exponernos cuál ha sido el resultado de esa tesis, que tiene novedades importantes y que va a permitir comprender todo el proceso de fortificación que también se produjo en Ceuta. Como ya os digo, siempre es un salir de Ceuta hacia el exterior para intentar comprenderlo un poco mejor. Y también nos acompaña ese mismo día otro arquitecto, Federico Méndez Paula, que es arquitecto en la ciudad de Lagos y que nos va a hablar del campo exterior de la plaza portuguesa. Es decir, de todo ese espacio fuera de las murallas, pero que es muy importante tener presente porque si no, no se entiende la defensa de la propia ciudad. El miércoles nos acompaña Antonio Bravo Nieto, que como sabéis también es doctor, es un compañero del Instituto de Estudios de Ceutía, que va a hablarnos de algo que me parece a mí francamente interesante y de lo que yo conozco desgraciadamente muy poco, que son las fortificaciones construidas por la monarquía hispánica en Argelia. Son todos trabajos muy inéditos. De hecho, a mí me estuvo enseñando una diapositiva hace unos días y me quedé sorprendido porque hay cosas que se daban por destruidas y, sin embargo, él me enseñó su foto, con lo cual fue una sorpresa muy importante. Estoy seguro que será muy interesante. Y ese mismo día también intervendrá Carlos González Carbioto, que como sabéis, también es un conocido investigador y también compañero del Instituto, que nos va a hablar de un castillo del que poca gente sabe, el Castillo de los Pescadores, en la localidad de Yepka, el antiguo puerto Capaz, en el litoral del Rif. Y es una oportunidad extraordinaria porque muy pocas personas conocen ese castillo y él lo ha visitado, lo ha estudiado y nos lo va a dar a conocer. Con lo cual, hay muchísimas novedades. Esas son las intervenciones que son estrictamente vía internet, vía redes sociales. A partir del jueves cambiamos y ya se podrá asistir presencialmente a las comunicaciones. Para hacerlo, hemos habilitado una entrada, que tenéis en la documentación que os he entregado, que es donde pueden reservar su plaza para que nadie se quede. Si alguien tiene muchísimo interés, que no se quede sin sitio. Son 30 localidades de aforo. Ya os digo que son motivadas por todas las cuestiones de sanidad que tenemos, de seguridad sanitaria. Y el jueves nos va a acompañar otro doctor, otro compañero del Instituto de Estudios de Ciudad, que es José Antonio Río Oliva, que hablará de un tema que yo creo que también tiene muchísimo interés, que es cómo se formaron los ingenieros portugueses que luego trabajan en las fortificaciones norteafricanas. Y lo que estamos hablando es cómo esta serie de personas se capacitaron para luego llevar a cabo unas intervenciones que son sorprendentes. Y, por último, hay otra intervención, en este caso de Gabriel, que me acompaña y que ahora hablará un poco, desde el punto de vista de los ponentes, de cómo ve la jornada, que se trata de algo realmente sorprendente. Gabriel ha localizado un óleo, una obra, en la cual se representa el asedio de Ceuta. Un óleo que era absolutamente desconocido. De hecho, no tenemos ni siquiera la obra. Lo que tenemos es una fotografía de un cliché. Pero claro, aporta información que es totalmente novedosa. Y es sorprendente los resultados que Gabriel se ha dedicado a estudiar esta obra en profundidad y nos va a trazar un panorama de cómo eran las fortificaciones de Ceuta a principios del siglo XVIII. Con lo cual, como os digo, yo creo que es un programa suficientemente atractivo, que tiene muchas novedades, que tiene mucho interés y que se va a desarrollar de la manera que os digo por estas circunstancias. Hay personas que cuando afrontan las dificultades, pues simplemente ven la dificultad en sí misma. Pero a veces las dificultades son oportunidades también. Pensar que, por ejemplo, esta forma de hacer la jornada nos va a hacer llegar mucho más lejos. El Instituto de Estudios de Util se va a conocer en muchos sitios. Es decir, alguien desde cualquier localidad del mundo podrá conectarse a través de las redes sociales a nuestra página y podrá asistir a esas conferencias. Eso es muy difícil, hacerlo desde un pueblo pequeñito, situado en una posición excéntrica. Es decir, nos van a poder seguir desde cualquier lugar. Y eso, bueno, pues es un nuevo reto, una nueva forma de comunicarse que tendremos que afrontar simplemente. ¿Qué os puedo contar más de la jornada? Pues nada, que espero que sean un éxito y espero que el programa sea atractivo para todo el mundo y que cualquier persona mediadamente interesada en la historia local yo creo que tiene aquí un capital para poder exponerse al día. Así que sí. Bien, yo primeramente gracias. Y creo que hablo por todos los compañeros y particularmente por mí mismo en agradecer el esfuerzo de la sección, de la propia institución. en no dejar caer unas jornadas que, como bien ha dicho José Antonio, son el acto cultural más longevo de la ciudad. Desde luego, lo que sería el programa, a todos los aficionados a la historia y a todos los que nos interesa particularmente el legado de nuestra ciudad, es algo que estábamos esperando, ¿no? Hablar de las fortificaciones ceutíes. Más aún cuando lo vemos de una manera diacrónica desde Justiniano prácticamente hasta el siglo XVIII. Creo que es interesantísimo el mismo programa, ¿no? Los ponentes son de una calidad excepcional, exceptuándome a mí mismo, evidentemente. Y yo lo que espero es aportar, en este caso sí hablo de una manera personal, con este descubrimiento de esta imagen del óleo, que, bueno, ya sí que les puedo adelantar, que no estaba fechado, ni mucho menos, así que, apasionadamente, nos estaría enseñando cómo era el estado de la ciudad, de las fortificaciones y del asedio, en 1707 aproximadamente. Estaríamos en la primera década. Dicho esto, y para... si sirve de algún interés más, el mismo óleo, particularmente, pues tiene una imagen de Santa María de África, y creo que puede ser muy interesante también para los estudiosos del tema, ¿no?, de cómo se ha ido representando la misma imagen. Es lo que se suele llamar un cuadro desvoto. Nada más que agradecer, de verdad, y no es paladí a Fernando Villada, el interés y la oportunidad primero que me da y el interés en que no caigan estas jornadas, puesto que, como bien ha dicho, creo que nos puede mostrar un camino, un nuevo camino, de cómo difundir nuestro patrimonio de una manera online, telemática, y que quizás, de seguro, no sea la... por desgracia, no sea la primera y seguro que no es la última vez que tenemos que hacerlo de esta manera. Así que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, compañeros, a la institución, y esperando aportar particularmente y con muchísimas ganas de aprender con los demás ponentes que nos traen temas de verdad interesantísimos. Yo sé si me hiciste una pregunta en relación con el óleo, no sabemos la fecha, pero sabemos dónde estaba, no sé si sabe el nombre del autor... El óleo particularmente es un óleo anónimo, o sea, sí sabemos dónde estaba, en un espacio de tiempo, no te puedo decir, porque la idea es presentarlo en la jornada. Hemos hecho una investigación del mismo, y lo que sí que podemos decir a ciencia cierta es que ese cuadro estuvo muy... Si estuvo en Ceuta, estuvo muy poco tiempo, por las características de conservación del mismo. Decir que un cuadro que está a tiempo en una ciudad con un óleo particularmente, con la humedad que tiene la ciudad, si tiene 200 años, sufre de una serie de patologías en relación a la humedad. Y este cuadro, precisamente, sufre todo lo contrario, falta de humedad. Entonces, se ve claramente de que ese cuadro no ha estado mucho tiempo en Ceuta. De hecho, si se localizó, la fotografía está hecha en Madrid. Y se sabe perfectamente a quién pertenecía. Se le pierde el rastro, prácticamente, después de la Guerra Civil. Sincronización Andrea O'Neal de la Vida CC por Antarctica Films Argentina